Buenos Días Nos queremos decirles que hoy vamos a hablar sobre una invitación a un segundo congreso familiar pero los detalles los tiene Tamara Rodríguez, ella es asesora de lactancia materna y Silmalila Ramírez, así es ella es creadora Aprendiendo Juntos, pues ya nos van a explicar en qué consiste este segundo congreso familiar Buenos Días, comentenos un poco sobre este congreso, en qué consiste y cuándo se va a llevar a cabo Ok, bueno, muchas gracias por la invitación, definitivamente estamos por acá muy contentos para dar a conocer la propuesta de Aprendiendo Juntos Aprendiendo Juntos es una iniciativa que tiene por objetivo brindar o ser una plataforma de información y entretenimiento para las familias nicaragüenses, consta básicamente de tres momentos, uno de ellos está relacionado con los talleres y conferencias la parte de congreso educativo que está relacionado con talleres y conferencias con información y temas de valor para la familia por otro lado también tenemos nuestra expoferia con emprendimientos, comercios que tienen una oferta de productos y servicios también para las familias nicaragüenses y todo un espacio de experiencias que son completamente gratuitas para que los padres se sientan en la confianza de llevar a sus hijos, de pasar un momento no solo educativo ¿verdad? sino también de esparcimiento como parte de esos talleres y esas conferencias pues tenemos el agrado en esta ocasión que está con nosotros Tamara acompañándonos bueno, Tamara tiene como muchos sombreros ¿verdad? porque sabemos de que como especialista en lactancia que ayuda a muchas mujeres en esta etapa pero también en esta ocasión nos va a estar apoyando con un taller de introducción de alimentos o inicio de alimentación complementaria y baby let winning es importante comentarnos un poco sobre ese taller de lo que vos vas a hablar porque pues hemos visto como en actualidad pues muchas mamás son jóvenes, son adolescentes y esto viene a ayudar a tener herramientas para el cuido de ese bebé en este primer taller de baby let winning y alimentación complementaria vamos a abordar temas de que son los más comunes y que causan conflictos a las mamás por ejemplo, con qué alimento iniciar la alimentación complementaria, qué comida darle cómo sé si mi hijo ya está listo para iniciar la alimentación complementaria también existe cierto temor a la hora de dar trozos de comida porque las mamás piensan que los bebés pueden sufrir atragantamiento, asfixia, cosas así entonces daré las herramientas adecuadas para que la comida tenga una textura, una forma y la preparación adecuada para el bebé ahora en este caso digamos aprendiendo juntos quienes para esta campaña digamos quienes pueden participar dentro de estos talleres en este caso cuándo se va a llevar a cabo y si esto tiene algún costo si aprendiendo juntos va a realizarse este domingo 19 de noviembre domingo 19 de noviembre en el Holiday Inn Convention Center la entrada es completamente gratuita, la entrada es completamente gratuita lo único que si los talleres y las conferencias si tienen una inversión tienen una inversión en el caso de las conferencias de 200 Córdoba en el caso de los talleres de 350 Córdoba son sumas módicas realmente porque por mi caso yo como mamá que me tocó en mi momento en la parte de alimentación complementaria que fue un caos, el inicio de mi alimentación complementaria con mi hija fue caótica la sufrí, entonces realmente recuerdo haber ido donde un especialista que me costó qué decirte, pues siete veces lo que cuesta este taller entonces realmente como te digo, la idea de aprendiendo juntos es que toda esta información de valor sea de acceso para la familia nicaragüense promedio que las mamás no tengamos que estar pensando en cómo vamos a hacer para obtener esta información sino que hayan espacios que lo brinden de especialistas como Tamara que tienen experiencia, tienen el conocimiento y tienen además la voluntad de estar dentro de estas plataformas y brindar parte de su tiempo para educar a las familias ahora en el caso digamos de los talleres y las conferencias se van a llevar a cabo en la misma hora o va a haber una diferencia digamos para las personas que tal vez quieran estar en las dos cosas si tenemos un programa, verdad, que lo pueden encontrar en nuestra página de Instagram aprendiendo juntos hay diferencia pues en horario, cada taller se va a llevar a partir de las 8 de la mañana inicia un taller y ahí van a ir escalando son aproximadamente de hora y media cada taller para que la gente que quiere estar en todos tenga la posibilidad de asistir a todos pero al mismo tiempo estará la expoferia como dice Silma y los juegos para los niños también, toda la diversión para que estén ahí acompañados en el caso de la expo que se puede encontrar digamos por ejemplo también ustedes hablan de juegos pueden ir los padres de familia acompañados digamos con su hijo hay diversión pues ya ustedes decían así es, tenemos distintas áreas de juego, verdad tenemos un área de soft play que es como para niños más chiquitos que es como juego suave que si el niño se golpea, se cae pues no va a sufrir porque están diseñadas para esto de niños desde 6 meses hasta 3, 4 años tenemos brinca-brinca, tenemos también toda otra área de juego para niños más grandes tenemos taller de pintura, tenemos cuenta-cuento es decir, realmente hay muchísimas actividades que van a estar sucediendo durante todo el día en los que los niños se pueden entretener mientras los padres están en la conferencia o visitan la expoferia ahora en este caso digamos hablaba o vas a hablar sobre un tema muy fundamental que es la alimentación en el caso digamos pues hablábamos de las primerizas pero los que ya tienen digamos uno, dos, tres hijos se puede percibir que estas personas tienen un mayor conocimiento o en ocasiones pues desconocen esa alimentación que se le debe dar a su hijo pueden tomarlo cualquier mamá que ya tenga más hijos no necesariamente primeriza ya que a veces cuando tuvimos nuestro primer hijo no sentimos que hicimos las cosas de la manera adecuada en este momento yo voy a hablar sobre los requerimientos diarios que tiene el bebé nutricionalmente puede que antes uno solo diera la comida a como lo daban nuestras mamás, nuestras abuelitas y entonces tal vez no cumplimos con las necesidades calóricas que requiere un bebé de acuerdo a su edad entonces todo eso lo vamos a estar hablando y quien quiera ampliar su conocimiento en el tema está invitado aparte hay muchos talleres más hay taller de sueño infantil taller de finanzas muchas cosas que están relacionadas a la familia que pueden apoyarse las mamás también para aprender de estos temas ahora en el caso digamos de las personas que van a pagar para el taller ¿es solo por uno o pueden recibir todos los talleres a la misma vez? es por uno es la participación es por cada taller cada taller como te decía tiene una inversión de 350 Córdoba y las conferencias de 200 Córdoba resulta que definitivamente hay personas que como vos decís quieran estar en uno, quieran estar en otro y se ve de manera separada pero realmente como te digo son especialistas completamente distintos temas completamente distintos hablar de alimentación complementaria no es lo mismo verdad que recibir un taller de sueño en la infancia o un taller de una ludopedagoga en relación a patrones y formas de crianza es información completamente distinta y cada uno tiene su propio valor en el caso de las conferencias ¿quiénes son los que la van a dirigir en este caso? las conferencitas son Gisela Canale-Ewes quien es de la plataforma Dele Peso a Sus Pesos ya ustedes la conocerán Gisela va a llevar específicamente lo que es la conferencia lecciones claves para las lecciones financieras claves en la niñez ¿cómo nosotros podemos crear una relación sana desde que nuestro hijo es tan chiquito con el dinero? va a estar Victoria Baez también quien va a tener la conferencia específicamente sobre potenciando las inteligencias múltiples de tus hijos por ejemplo Victoria hace una analogía que a mí me encanta y dice no jugues a un pez por su habilidad de trepar un árbol ¿por qué? porque tu inteligencia, mi inteligencia y la de Tamara son completamente distintas y eso no me hace a mí más o menos inteligente que ustedes ni ninguna de ustedes sino que cómo nosotros podemos descubrir como padres cuáles son las inteligencias de nuestros hijos y cómo las podemos potenciar ya no son los tiempos de que si eras malo en matemática ya no sos bueno o si ya no sos buena la lectura no, no sos un niño inteligente cada niño tiene su propio intelecto y por otro lado también tenemos una conferencia de trastorno de déficit de atención e hiperactividad que realmente hoy en día pues hay una gran incidencia de este a cómo también hay mucha mala información y mala interpretación porque hoy en día el niño es necio, el niño es hiperactivo y el niño es niño y siempre va a ser niño ¿verdad? el niño siempre va a jugar eso no lo hace hiperactivo pero ¿qué es realmente este trastorno? y ¿cómo nosotros lo podemos identificar en nuestra familia? entonces esas son las tres conferencias los talleres tenemos, iniciamos con Tamara ¿verdad? que es el taller de alimentación complementaria seguimos con un taller relacionado sobre el sueño en los niños seguimos también con otro sobre cómo reescribir nuestra historia en los patrones de crianza y finalizamos con la conexión a través del juego todos estos son talleres como te decía con un gran valor informativo para las familias ahora en este caso digamos ¿dónde se va a llevar a cabo? y pues recuerden la hora que estas personas pueden asistir ¿y cómo hacer digamos para reservar ese cupo? escriben a nuestra página aprendiendo juntos los invitamos a que vayan a Instagram, escriban a nuestra página aprendiendo juntos ahí nos van a encontrar con toda la información el congreso será y aprendiendo juntos será este domingo 19 de noviembre este domingo en el Holiday Inn Convention Center de las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche toda la información como te decía la pueden encontrar en la página y estamos para servirles la entrada todo es completamente gratuito únicamente las conferencias si tienen un valor porque evidentemente no podemos meter a demasiadas personas no tendría la calidad educativa que nosotros queremos pero todo lo demás es completamente gratuito y si hubieran personas dentro del canal que estuvieran interesadas también les vamos a dejar cupos para que puedan participar bueno mensaje que le puedes dar a todos los que estén interesadas en participar en estos talleres y conferencias bueno invito a todas las familias nicaragüenses en especial a las mamás y papás que somos los que estamos más interesados en desarrollar las habilidades tanto nuestras como a nuestros hijos para aprender juntos a ser unos mejores padres y darle lo mejor que podamos a nuestros bebés bueno muchísimas gracias por esa importante invitación nosotras nos vamos a una pausa comercial reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni youtube 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 youtube